Curiosidades y más presenta, esta es la artista con la cual Belinda jamás colaboraría y todo esto es gracias a su exprometido Cristian Odal. Belinda viene de ser tendencia en las redes sociales, la actriz y cantante logró posicionarse gracias a su reciente participación durante los 2000 Pop Tour, desde hacía tiempo que no formaba parte de este ranking por algunos de sus trabajos, generalmente fueron sus escándalos amorosos lo que la llevaron hacia los trending topic, esta vez Belinda renovó los lazos con su público y volvió a demostrar porque muchos le han dado el apodo de la princesa del pop mexicano, algunos días después también deslumbró al fandom en la arena Monterrey, allí realizó un repaso por algunos de sus más grandes éxitos para luego dar paso a otros grandes artistas tales como Patti Cantú, durante mucho tiempo se dijo que Belinda y la ex vocalista de CLU mantenían un fuerte enfrentamiento, una especie de rivalidad por estilos, sin embargo las dos han dejado en claro que nada de esto es cierto e incluso Cantú aclaró que la actriz de Bienvenidos a Edén es una pieza clave en el show que desde hace unos meses hace con Boba Producciones, pero hay una cantante con la que la ex de Nadal no compartiría escenario por nada del mundo. El problema de Belinda con esta artista es de vieja data, la rivalidad nació cuando ella aún estaba en pareja con Cristian Nadal, se trata de nada más y nada menos que de Ángel Aguilar, es que a la protagonista de Bienvenidos a Edén no le gustó para nada la química que se generó entre ellos cuando hicieron una colaboración juntos. Dime como quieres, fue el sencillo que unió a Ángel Aguilar y a Cristian Nadal por aquellos años, si bien nada sucedió entre ellos y la hija de Pepe Aguilar incluso ha llegado a manifestar que no volvería a cantar con él, lo cierto es que los comentarios de los fans la molestaron mucho. Hacen una linda pareja, Ángela y Nadal, mucho mejor que Belinda, ojalá se hagan novios. Fueron algunos de los mensajes que la indignaron, ahora tú dime, ¿crees que realmente nunca podremos ver a la princesa del regional mexicano y a la princesa del pop mexicano juntas? Haznos saber tu respuesta en los comentarios, si este video fue de tu agrado dale al botón de me gusta, compártelo para que más personas puedan comentar su opinión y no dudes en suscribirte a este canal para enterarte más de los famosos. Mi nombre es Alex y nos vemos en el siguiente video.